Juntos vos y yo Tu sol fue la chispa que incendió El amor entre los dos Y dejé que la alegría nos alcance Y que vengas a formar parte Con vos me siento bien Y dejé que la alegría nos alcance Y para siempre quedarme con vos Y si me miras De repente cambia todo alrededor Se hace inmenso nuestro amor Suplime al entregarse el corazón En el cielo se escribió Nuestra historia de amor Y dejé que la alegría nos alcance Y que vengas a formar parte Con vos me siento bien Y dejé que la alegría nos alcance Y para siempre quedarme con vos Oh, 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 oh Y dejé que la alegría nos alcance y que vengas a formar parte, con vos me sientas bien Y dejé que la alegría nos alcance y para siempre quedarme con vos Y dejé que la alegría nos alcance y que vengas a formar parte, con vos me sientas bien Y dejé que la alegría nos alcance y para siempre quedarme con vos Oh, 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 oh